El tercer hombre del estado, hermano Andrónico Rodríguez con los otros. Estos días, en la prensa decía, Evo con Andrónico están separados, falso. Hermano Andrónico tiene educación sindical, de la vida orgánica desde el trópico de Cochabamba. Nuestro respeto, nuestra admiración. Pero también intentaron desgastarlo a él, con falsos argumentos por los medios de comunicación. Tantos diputados, senadores, estamos yendo por ahí paradito con su banderita. Un aplauso para ellos. Algunos alcaldes, algunos concejales. Muchos sectores sociales están en la marcha para salvar Bolivia sin su dirigente nacional. Algunos sin dirigente departamental. Lamentablemente la prebenda, ¿dónde llegó? Y mi experiencia, hermanas y hermanos, a las nuevas generaciones, que tienen todo el derecho de proyectarse políticamente. Es un derecho. Bolivia, o el departamento, o el municipio, no se gobierna con prebendas, ni con pegas, sino con programa. Esa es nuestra experiencia. Con principios y con valores. Hermanas y hermanos, saludo la participación de muchos sectores sociales. Creo va a ser la primera marcha más grande de toda Bolivia. Aquí automáticamente vienen las hermanas y hermanos. Salud, hace un momento me informó, está con tres ambulancias para acompañar. Algunos educados formados en Cuba, Venezuela, algunos en Bolivia. He visto hace un momento a los catedráticos, a las universidades, profesionales, no solamente en el movimiento popular, también en la clase media, los profesionales. Bienvenido a esta marcha. Ahora, hermanas y hermanos, ¿por qué el pueblo lucha? ¿Por qué el pueblo se moviliza? Se moviliza cuando hay una injusticia, cuando hay desigualdad. El pueblo se moviliza pidiendo atención a sus demandas. Todos los que han intervenido han explicado perfectamente. Yo salí a las cuatro de la mañana en Cochabamba. Cola de carros. Alguien dijo que el que bloquea, bloquea a Bolivia es el lucho de su gobierno. Es el que bloquea. No hay plata. No hay movimiento económico. Los productos agropecuarios. Las canastas van subiendo. De paso, no hay combustible. La semana pasada estaba en municipio de La Paz, llamado en Provincia de Lueza, ¿cómo se llama? Zapaki. Y un transportista de base, ¿quién me comentó? ¿Quién nos informó? No hay combustible. No he podido sacar oportunamente verduras. Hay mucha verdura en Zapaki. Yo digo, yo he perdido por falta de combustible. Como no he podido llevar verdura a La Paz, ha perdido el productor. Y el consumidor también pierde porque los productos ya subieron. Me llamó una profesora de la chiquitaría. Tres años, está recién. Hace tres años estaba ganando bien, con el salario que subió. Me sacó el préstamo para comprarme una casita. Y ahora mi salario no alcanza para pagar crédito. Antes pagaba un ahorrito y los demás alcanzaban para su vivencia. Ahora no alcanza para vivir. ¿Con quién voy a pagar mi deuda? No hay ahorro y busco otro trabajo y no encuentro otro trabajo. Pobre profesora. El salario ha perdido los valores adquisitivos. Los asaderos saben muy bien. Y yo que siento, hermanas y hermanos, lamentablemente, hay algunas autoridades que nunca han sufrido lo que sufre el pueblo. Eso nunca van a sentir cómo se vive. Esa es nuestra diferencia. Entonces, ese pueblo boliviano que lucha, lucha, a ese pueblo se llama revolucionario. Es un pueblo que tiene convicción revolucionaria, con principios, con valores. Ese pueblo, repito nuevamente, sin dirigentes, por convicción acá, organizados, pacíficamente a marchar para escuchar. Y como decía el hermano Ponciano, yo también escuché esos mensajes, siguen. Ah, la marcha va a traer muertos. Hasta ha puesto nombre, ¿no? Marcha de la muerte. ¿Cómo quieren engañar, confundir? Esta es marcha para salvar Borivia. Es marcha para pensar en las futuras generaciones. Es marcha por nuestra patria. Tal vez con alguno de ustedes somos más marxistas. Tantas marchas. El 2021 dijimos con algunos compañeros, que sea nuestra última marcha, última marcha. Otra vez marcha. Porque hay injusticia. Pero hermano, para ese marxista, para ese revolucionario, ese revolucionario nunca claudica. El revolucionario no se jubila, compañera, compañeros. Todo por la patria. El revolucionario nunca abandona el campo de batalla. Y esa gente está aquí, dejando su trabajo, dejando su familia, dejando su organización. Seguro que van a seguir sumándose. Algunos abandonan el Chaco, la tierra. La OTB se viene a la marcha. Va a reforzar. ¿Cuántos se sumarán todavía? Porque estamos, por nuestra querida Bolivia. Por eso, hermanos y hermanos, saludo esta gran concentración. Y es una enorme concentración. Sorprendido. Y saludo también a los hermanos de Caracollo. Nos han esperado. No creo que hayan alcanzado con desayuno por aquí y por allá. Un aplauso para Caracollo. A todas las originarias. La única. La dirección seccional. Todos unidos. Así nos recibimos. Pero también nos han informado permanentemente. El gobierno ha instruido parar. Que no salga la marcha. Algunos cooperativos les dijo. Vayan a bloquear. Vayan a dinamitar. Y se han revelado. Nosotros no vamos a ir a perder con los compañeros. Un aplauso para compañeros, compañeros. Les he instruido. Hay trabajadores en el Estado. Saludamos, respetamos. Aguanten. Esos compañeros trabajadores. Nos han informado. Les han dicho que vayan a parar la marcha. Vayan a sirvar la marcha. Se han revelado. No quieren venir. En más de los buses. Buses vacíos. Se han quedado en La Paz. Y saben, compañeros. A mí, compañeros. A mí, la semana pasada. La marcha convocada por el gobierno. Trabajadores. Puros funcionarios. Con barbijos. La prensa pregunta. ¿De qué sector social es? Se oculta. Se agacha. Con su barbijo. Se escapa. Sí. Entonces, compañeros. Esos compañeros también están con nosotros. Hay que entenderlo. Claro, uno necesita trabajar. Dice, hay que nos ayude. Que esté presente. Ojalá. También hemos visto. ¿Cuántos también saben? Algunitos camuflaritas se vienen. ¿Por qué se camultan? Para no perder su trabajo. He escuchado decir, hermanos y hermanos. De algunas gobernaciones. De algunas alcaldías. Están sacando vacación. Para hacer marcha. Un aplauso para ellas. Para ellos. Están comprometidos. Con esta lucha del pueblo boliviano. Hermanos, muchísimas gracias. Esta marcha. No es que. No es una marcha de competencia. Quiero decirles. Hacemos ayer sorteado en Cochabamba. Hay orden. Primero la pancarta principal. Los mineros que están acá. Petroleros. Beni. Pando. A ver. ¿Cómo está la lista, compañero? Oruro. Cochabamba. Chuquisaca. Chuquisaca La Paz. Santa Cruz. Tarija. Potosí. Compañeros. Compañeras. A ver. Quiero decirles. Cuando la marcha sigue perdiéndose. Como la bandera. Por el mar. Recuerdan ustedes. Desde la pacheta. Hasta el casco. Sigue esa bandera. Esa bandera sonando en todo el mundo. Compañeros. La marcha tiene que verse largo. No es que quien marcha primero o quien marcha más rápido. No. Es una marcha pacífica para conseguir nuestras reivindicaciones. Comparto con el hermano Ponciano. El hermano Ponciano dijo. Espera. Esta semana convoque. Atienda la demanda plantada desde Villa Tunari. Esa es nuestra esperanza. Esperamos que tenga conciencia para diálogo o resolver los problemas que pide el pueblo oriano. Nada más hermanas y hermanos con nuestras pocas palabras. Queda inaugurada la marcha para salvar Bolivia. Todos oídos. Juventudes. Lo que nunca estoy viendo. Juventudes del campo como también la ciudad. Aquí estamos por la patria. Aquí estamos por las nuevas generaciones. ¡Que viva la marcha para salvar Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva! ¡Que viva los movimientos sociales! ¡Que viva! ¡Que viva la marcha!